Música Música No es que salga de las cosas No, sí, pero conviene a dos minutos Está muy brutal Y puede ser cuando es vital Pero está bien Pero se va a hacer otra cosa Sí, se va a hacer con una allá y otra acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Cote! Quiero que acabas de mezclar ¡Megro Trotis! ¿Tenotrones con? ¡Megro! ¿Con Michael Jackson? Sí ¿Cómo te sientes estar mezclando nuevamente vinilos? No, estoy recién, estoy tomando un pasatiempo de muchos años atrás De veinte años De veinte años, que no es nada ¡Mámonos! ¡Mámonos!